Hay un alma que está herida Que se derrama en cada vida Que se contemplen los espejos de la carne Y no se dobla ni se rinde Así como tú, amor, que das la vida Así como tú, amor, que das la vida Así como tú Así como tú Hay un alma que fue premiada Sufrió el engaño de tus sueños Anda buscando dónde esconder su mortal herida Y está esperando verte imitado y desangrado Así como tú Amor, amor, que quitas la vida Así como tú Amor, amor, que quitas la vida Así como tú Amor, amor, que quitas la vida Así como tú Y es tan fácil que te hagan daño Y en el último suspiro Te hagan daño Amor, amor, que quitas la vida Amor, amor, que quitas la vida Así como tú Amor, amor, que quitas la vida Así como tú Amor, que quitas la vida Así como tú, amor que quitas la vida Así como tú, así como tú Así como tú Así como tú